¡Música! No estamos acostumbrados a ganar, ¿eh? No, desde el año pasado, ¿no? Sí, sí. Pero no es un alivio, o sea, sí supone una enorme alegría el ganar, porque llevábamos tiempo sin ganar, efectivamente, pero sobre todo no es, desde ese punto de vista, un alivio. Todos sabemos que la liga es terriblemente dura, dificilísima, larguísima, es como la vida misma, ¿no? Y entonces hay que celebrar el día de hoy, festejarlo, pero saber que mañana ya es otro día, que el próximo domingo hay otro partido dificilísimo, que hay que volver a poner toda la ilusión para poder alcanzar un buen resultado. Esa es la verdad, ¿no? Lo de hoy, si no lo seguimos manteniendo en los próximos partidos, y en los siguientes, y en los otros, pues no vale de nada. Por eso, yo soy muy realista, y como llevo muchos, muchos, muchos años, más de 50 años como presidente del club de fútbol, es evidente que sabes todo lo que representa eso. Y ni puede ser en los momentos tan agradables y tan felices como el de hoy, además un día tan especial, para que todo el mundo lo celebre, ¿no? No puede ser mínimamente, ya no digo triunfalista, porque sería un absurdo ser triunfalista en la posición en que estamos, sino simplemente celebrarlo demasiado, como diciendo, bueno, es que ahora ya estamos salvados, o ya vamos para arriba, ya va a ser, no. Igual que también es cierto que en los momentos difíciles tampoco se pueden hundir, y que la gente lo ve mucho más gris y mucho más tétrico de lo que es la realidad del fútbol. Somos muchos, y lo estamos demostrando nosotros con el Málaga, el Granada, con el Valencia, que es muy difícil ganar a cualquier equipo. Es decir, hay una gran igualdad en el fútbol español, algunos han tenido mucha suerte o mucho acierto de esta primera vuelta, y están con muchos puntos, pero no quiere decir tampoco, y todos nos acordamos de casos como el nuestro, que ha habido unas grandes primeras vueltas y muy malas segundas, que ha habido muy malas primeras vueltas y muy buenas segundas, y que esperemos que esto es lo que nos corresponde, que la primera vuelta efectivamente ha sido un poquito para olvidar, y la segunda vuelta que sea la que todos deseamos, y que pasemos los menos apuros posibles. Presidente, sin dar 10 a más vueltas, no deportivo muy bien, no institucional, creo que presentan, según dice vos tede, esta semana que entra, concurso, ¿no? Hoy el único concurso que hablamos es del futbolístico. O sea, pero otros también hay que portarte. Sí, sí, pero hoy celebramos este triunfo, lo tenemos bien merecido, tener por lo menos unas horas de tranquilidad absoluta con respecto a otros temas, y efectivamente mañana o pasado, pues seguiremos trabajando, porque aquí no se puede parar ni un solo momento, y no se ha parado. Lo que pasa es que muchas veces salen las cosas a relucir, incluso a lo mejor de una forma espontánea o muy rápida, o cuando uno menos lo piensa. Ayer mismo dábamos a conocer la incorporación de Silvio a una hora verdaderamente intempestiva. ¿Por qué? Porque en las circunstancias del fútbol, en el fútbol no hay horarios, en el fútbol no hay ni días de trabajo, aquí no hay ni domingos, ni festivos, ni fiestas de guardar, ni puentes, ni vacaciones, ni nada por el estilo. Y el que no entienda así es que no entiende el fútbol. Y por eso hoy, por lo menos unas horas, sí que me va a permitir el señor Soto, don Gonzalo, que por lo menos sea muy feliz. Me preocupa, acaba de decir que aquí que no hay domingos, el Deportivo tiene un domingo, así que salen si me disculpan. Digo, que usted dice que no hay ni sábados, ni domingos, ni luz, ni martes, se esquece que el Deportivo tiene un domingo. Sí, sí, sí. No, domingos. Hay domingos. Bueno, me llore entonces. Gracias. 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 Gracias.